¡Suscríbete! 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 ¡Que levanten las manos los que andan bien borrachos esta noche, comparen! Mi comparen Chalo iba a andar borracho como otras veces… ¡Suscríbete! Que levanten la mano los que crean que mi compa George, el baterista, es marihuana. Chefe, no hemos cantado ninguno de los marihuanos, el toque, el motosaico, el marihuana.